¡Suscríbete! De forma nada, ¿verdad? Bueno, ahora van a ver que es cuando se han empezado a formar los ojos porque vamos a hacer una canaleta aquí, así. Vamos a hacer una canaleta así. Ahora seguimos aquí. La canaleta. Y como pueden ver, ya se están formando los ojos aquí y aquí. Ahora le vamos a bajar un poquito acá que no me gusta. Eso es esto. Ok, si lo quieren más pronunciado, lo que hacemos es le damos más acá. Vamos a bajar un poquito más acá que no más podría. Y vamos a dejar todo esto acá. Vamos a dar una forma así acá abajo. Y acá abajo también. Que sea levantada. Que sea de acá para arriba y aquí para arriba. Y acá a los costados. Que sea apurar así. Ok. Ya vuelvo. Bueno, señores. Bueno, señores. Técnicamente está terminada. Tal vez falten detalles como aquí. Pero... Básicamente está terminada. Y aunque es muy fácil. No necesitan herramientas. Acá se le puede hacer esto mucho más pronunciado. Y hacerle la... Vamos a ver. Bueno, ahí lo pueden ver. La menor es de... El tiro lo leo de acá. Así que lo rompieron todo adentro. Como es que es importante. Señores. La una forma tal vez como le digo un par de detalles. Tienen que fijarse bien en eso. Y que es redondo. Etcétera. Y bueno, ahora vamos a pasarle a poner el ganchito para engancharlo en línea y quedarse. Bueno, señores, como pueden ver, este corcho que están haciendo, lamentablemente, se toqueó aquí porque aquí abrieron la botella de este lado, así que ya saben que cuando lo usen, la parte de adelante era donde no abrieron la botella, que siempre tiene color de termino, ¿no? Como aquí, en el programa.